Muy buenas a todos, estamos en la segunda parte de esta serie de videos en la que analizamos los pasos de Lelouch a lo largo de todo R1. Si te perdiste la primera parte, te dejo el link arriba a la derecha de tu pantalla. En fin, yo soy Silver y bienvenidos a esta segunda parte del camino de Lelouch Vibritania. Luego de que Lelouch usara sus guías con Shirley, volveríamos a ver a Mao. Entre cosas interesantes aquí, Lelouch le pregunta a Sichu si él terminará como Mao si sigue usando su poder. Y créanme que este es otro punto que apunta valga la redundancia a lo que se va a desenlazar en este R1. Además, entre todo esto le dice a Sichu que es una basura por abandonar a Mao en vez de asesinarlo. Ya que si hubiera hecho eso, habría sido mucho mejor que dejarlo tener una vida miserable. Y además hay que tener en cuenta que de esa forma Shirley no habría terminado así. De hecho, más tarde se encuentra con Shirley mientras conversaba con Millie. Y aquí nos dan una muestra de lo doloroso que era para él tener que fingir que no la conocía. Ahora bien, como ni Sichu ni él lograron encontrar a Mao, deciden volver a unirse para hallarlo. Pero justo aquí Mao contacta a Lelouch para que Sichu se entregue. En este punto es cierto que cuando ella decide irse, Lelouch intenta controlarla con su guías en vano. Ya que según él no podía dejarla ir debido a que ella sabía demasiado. Sin embargo, en el fondo eso era una mentira, ya que si lo que le preocupaba era silenciarla, simplemente le habría ordenado morir y listo. Es cierto que quizá retenerla serviría para obtener información, pero la orden que Lelouch le dio no era que ella le sirviera incondicionalmente, sino que se quede junto a él. Y aquí hay que tener en cuenta que si Lelouch la viera solamente como una pieza de ajedrez, debía saber que esa orden no le serviría para nada, ya que literalmente esta mina no responde prácticamente a nada. Así que la única verdad que dice Lelouch en todo este diálogo es cuando le ordena que se quede con él. Porque en el fondo todo lo que quería era no perderla a ella también. Bien, recordemos que Lelouch estaba afectado mentalmente por la pérdida de su amiga Shirley, alguien a quien no supo apreciar hasta que creyó perderla. Sin embargo, como si Chu es más viva que él, dijo, ya pasamos la mitad de este anime y este paquete todavía no se da cuenta de que no me afecta al guías, what the fuck. Así que, todo muy rico, que te vaya bien y yo me encargo del paquete de Mao. Pero bueno, si Chu se va, Mao se monta un masacre en Texas, llega Lelouch, le pinta la cara a Mao magistralmente escribiéndole en la mente con destacador que es un paquete y que básicamente lo mandó a comprar el pan. Ahora, lo importante es que aquí es la primera vez que Lelouch y Si Chu se unen por algo más que conveniencia. Se podría decir que es el primer paso a una relación más afectuosa o al menos un compromiso un poco más fuerte. Pero bueno, cambiando de tema, Lelouch seguía fortaleciendo a su organización. De hecho, llegó un punto en el que los caballeros negros llegaron a tener infiltrados en más de 500 lugares. Por lo que se podría decir que Lelouch estaba consiguiendo su objetivo o al menos eso pensaba. Como dije, Lelouch le pintó la cara magistralmente a Mao. Sin embargo, como el guión no siempre ayuda a Lelouch, sino que a veces también lo perjudica, por algún motivo y no me pregunten cómo carajos, Mao sobrevivió a la lluvia de plomo que le cayó encima y secuestró a Nanali. Aquí, si hubiera un error grave de Lelouch fue no verificar el cadáver de este tipo. Y sí, es cierto, lo llenaron de plomo. Pero si hubiera verificado de alguna forma si efectivamente estaba muerto o no, lo más seguro es que se habría dado cuenta de que este tipo estaba con vida. Y de hecho, verificar esto para él era facilísimo. Y por si fuera poco, después Mao literalmente le dice... Debiste apuntar a la cabeza. Porque la orden de Lelouch seguramente fue disparar si este tipo intentaba delatarlo. Pero el mismo Mao le dijo que debió ordenar que lo mataran. Sin embargo, como Lelouch tiene más suerte que Kira en JoJo, justo ese día Susaku fue a clases. Y sí, faltó como 7 años a clases, pero justo llegó ese día. Ya saben el guión. Encima, con algo de suerte también para Lelouch, como Susaku puede que sea literalmente un androide, pero no es muy brillante, le pregunta a Lelouch si le pasó algo a Nanali después de ver una foto de la mina amarrada. Seguramente Lelouch le iba a responder, Nah, no le pasó nada, solamente está haciendo cosplay de una niña secuestrada. What the fuck? Como dije antes, Susaku es un puto androide. Así que se pasó por las nalgas las ametralladoras que conectó Mao. Que what the fuck? Qué fácil es andar por la vida conectando ametralladoras en escuelas ajenas. Pero el punto es que cuando llegan a donde está Nanali, Susaku le dice que se calme y suelta una frase algo cursi, pero extremadamente cierta. Y es que si Lelouch y Susaku se unen, no hay nada que no puedan hacer. Así que como los dos papuchos de este anime se unen, le terminan pintando de nuevo la cara a Mao. Susaku desactivando la trampa con su habilidad de androide y Lelouch enchufándose a sí mismo un kenjutsu. Sin embargo, como Mao es la chismosa más grande de God Gias, gritó a todo pulmón que Susaku es un papá slayer. What the fuck? Cosa que dejó a Lelouch en shock. Bueno, al menos por medio segundo. Porque imagínense si Lelouch lo critica cuando él quiere hacer lo mismo. What the fuck? Pero bueno, como Lelouch odia a la gente chismosa, mandó a callar al paquete de Mao. Y sí, literalmente le dijo que se callara con su mangekyo encendido. Después, para ser más fachero, what the fuck, ¿alguien me puede explicar qué carajos intentó hacer Lelouch aquí? Y es que miren, Lelouch es un papucho. Le tallaron la cara a los ángeles y todo lo que quieran. Pero este es el peor intento de agresión que he visto en un manga o anime. Pero bueno, como sea. Mao sale sin voz de ese lugar luego de casi no necesitar esquivar el intento de golpe de Lelouch. Pero, Si Chu canceló su reunión con la Federación China y llegó justo a tiempo con silenciador en mano y se despachó al buen Mao. Así que, F por Mao, siempre recordaremos tus aplausos raros. What the fuck? Un dato interesante es que Lelouch analiza el peso de lo que hizo Suzaku. Es decir, admite que debió ser muy difícil si lo hizo a los 11 años. Porque Lelouch reconoce por primera vez que para él fue difícil matar a Clovis. Cosa que al principio no queda completamente clara. En fin, luego del secuestro de Nanali y ver también que los caballeros negros crecían más y más, Lelouch se da cuenta de que necesita que alguien cuide de Nanali en su ausencia. Sin embargo, así como la vida le daba cosas, también le quitó otra cosa. A Lelouch se le presenta una muy buena oportunidad, que era la de salvar a todo quien iba a ser ejecutado. Básicamente esto le daría mucho crédito frente a los japoneses, ya que todo era la figura heroica más grande que le quedaba a Japón. Además de que hay que tener en cuenta de que era un militar excelente. Ahora bien, el otro asunto aquí era cómo cuidar a Nanali. Es cierto que se puede llegar a ver como que Lelouch solamente quería que Suzaku cuidara de su hermana, pero a su vez esto era una forma de cuidar del mismo Suzaku. Lelouch comenta que Suzaku era muy diferente cuando era niño y que en esa época se la sudaba todo, pero que ahora que se reencontró con él, se encontró, valga la redundancia, con un tipo que tenía una obsesión con poner su propia vida en riesgo. Obviamente Lelouch no quiere que su amigo siga por ese camino, así que llega a la conclusión de que seguramente así como Suzaku cuidará de Nanali, la misma Nanali se podría convertir en la razón para seguir viviendo de su amigo. Pero ¿se acuerdan de cierto Gundam de color blanco que tenía al pobre Zero hasta las pelotas? Pues bueno, Lelouch también se acuerda, pero no sabía quién carajos era. Lelouch va como Zero a la ejecución de todo y sin complicarse mucho lo libera, lo convence de unirse a él y de paso, por primera vez en lo que lleva de temporada, consigue meterle un baile épico a ese Gundam. Y aquí cuando estaba a punto de despacharlo, Lelouch ve que había un robot. Sí, dentro del mismo robot había otro robot, what the fuck. Básicamente su amigo el androide, que es más rápido que una ametralladora, estaba dentro del Evangelion por lo que queda en shock, ya que el pobre prota tenía planeadas las cenas de Navidad, de Año Nuevo, y hasta el aniversario número 50 del matrimonio entre el androide y su hermanita. Pero bueno, como no se puede estar lamentando toda la vida por eso, Lelouch organiza a sus caballeros negros delegando cargos y responsabilidades y como el prota también es muy vivo, dejó a Karen a cargo del escuadrón personal de Zero. Y esto era obvio, ya que Lelouch vio de primera mano su habilidad. Como Dihard era un poco corrupto, pero también era muy vivo, le propone a Lelouch que maten a Suzaku, ya que de esa forma los japoneses que apoyan a Britannia perderían a su símbolo y solamente se fijarían en Zero. Ahora, seguramente desde que descubrió que Suzaku era el piloto del Lancelot, Lelouch sabía que iba a tener que tomar esta decisión. Si Chu, como no solo es un fanservice de Bora Pizza, sino que también dice las cosas sin anestesia, le preguntó si el motivo por el cual no usaba sus guías con Suzaku era su orgullo o por la amistad, y le da a entender que si pone esas cosas por encima de los hechos, entonces tendrá que matarlo. Sin embargo, entre esas dos opciones, Lelouch quiso apostar por una nueva, una posibilidad que nadie pensaba que existía, la cual era convencerlo. Es por eso que Lelouch les ordena a todos que capturen a Suzaku, dando a entender que descartaba completamente el asesinato. Antes de llegar a la isla donde se encontrarían, Lelouch se repasa a Dihard por enviar a Karen a matar a Suzaku. Sin embargo, este tipo le da a entender que es ingenuo conquistar el mundo sin ensuciarse las manos, cosa que nos adelanta que la conversación con Suzaku no sería tan amistosa. Al final logran anular a Lancelot y Lelouch le propone a Suzaku que se una a él. Obviamente Suzaku le dice que desprecia la forma en la que él hace las cosas, sin embargo, indirectamente Lelouch le dice que él hizo lo mismo con el pueblo japonés, ya que al asesinar a su papá, puso sus ideales por encima de la voluntad de todos ellos. Por lo tanto, Lelouch no estaba iniciando una guerra, ya que la paz actual era una mentira y nada más. Contra ese argumento, Suzaku no podía decir nada y antes de que Lelouch siguiera manipulándolo, Shnai se le ordena que ejecuten a cero en ese lugar y para eso Suzaku debía sacrificarse. Entre la desesperación, Lelouch rompe una de las reglas que no quería romper por nada del mundo y usa sus guías con Suzaku ordenándole que viva. Este es un punto muy interesante ya que da a entender que a pesar de todo, Lelouch seguía considerándolo como su amigo. Es decir, si Lelouch solo tenía miedo de morir, era muy fácil ordenándole que lo saque de ahí. Sin embargo, Lelouch le ordena que viva, apuntando claramente al deseo obsesivo de su amigo por morir para pagar sus crímenes. Entonces, sin saberlo, Lelouch, Eufemia, Suzaku y Karen son enviados a Kaminejima. Después de analizar la situación, Lelouch se encuentra con Eufemia y al conversar con ella, se da cuenta de que ella entiende todo lo que ha tenido que pasar con Nanali. Aquí como un dato interesante, Eufemia no lo dice explícitamente, pero le da a entender a Lelouch que no ha dicho nada sobre su identidad porque eso solamente traería más dolor. Y esto apunta claramente a que eso sería una confirmación de que el mismo Lelouch mató a su propio hermano. A esta altura ya era obvio, pero Eufemia le pregunta si él es cero y supongo que esto es porque necesitaba escucharlo de su propia boca. Pero, sorpresivamente, él le responde que ahora solamente es el Lelouch que ella conoció. Y aquí es cuando comienzan las primeras casi 24 horas de Lelouch sin ser cero en mucho tiempo. Porque no importaba si estaba en un festival o lo que sea, Lelouch nunca dejó de ser cero al menos una hora al día. WTF. Pero aquí era Lelouch y solo Lelouch. El resto del día es Lelouch demostrando que es un paquete. Desde que él llega a la isla, nos muestra que sabe cómo identificar el terreno y también sabe lo que debe hacer para sobrevivir. Eso está muy bien. Sin embargo, a nivel físico, Lelouch era un flancito. Y es que mírenlo. Nah, la cara de Eufemia de ¡Este paquete no puede sacar ni un caracol! Y es que mientras Susaku sacaba hasta a Bob Esponja del Agua, aquí tuvo que ser Eufemia la que se encargara de la comida. Nah, miren, no todos pueden ser perfectos, así que Lelouch te la perdonamos. Al día siguiente se encuentra con Susaku, Karen se libera y manda a Eufemia a la mierda, dejándola con esta cara, viejo. Entonces la princesa se recalienta, imagínate, le dijeron que era inútil, y se arma un desmadre, porque entra en escena por primera vez Vichu. El punto aquí es que sin querer Vichu le terminó salvando las nalgas a Lelouch, ya que como Susaku es literalmente un puto androide, se lo iba a cepillar a él y a Karen en dos segundos. Pero bueno, Lelouch se encuentra un Gundam nuevo, ve a Schneisel, y aquí, por si fuera poco, resulta que este Gundam podía volar dejando a Karen con WTF. Más tarde aparece un grupo comandado por un ex miembro del gabinete del papá de Susaku, y el punto es que todos estos simios pretendían revivir a Japón. Pero, obviamente, no eran más que unos paquetes, ya que es lógico, la federación china o quien fuera no iba a ayudar a este paquete solamente por bolitas de dulce. Al notar eso, Lelouch les ordena a todos los caballeros negros que no los apoyen, ya que estos tipos son unos pelmazos, y también porque el objetivo de los caballeros negros es crear una nación. Y sí, con esto hace que Dijard se enamore por novena vez de cero. Como dije antes, si Lelouch y Susaku se unen, aunque sea una casualidad, son capaces de cepillarse lo que sea. Y básicamente eso es lo que hicieron, reventando ese fuerte en dos segundos. Ahora bien, sin darse cuenta, el hecho de que Lelouch cooperara con Susaku y también una conversación de ella con Nanali, inspiraron a Eufemia y le dio la idea de crear la zona administrativa de Japón. Esta es una idea que proclamó a los cuatro vientos en el festival escolar. De hecho, en el festival escolar, Lelouch recibe dos golpes. El primero es ver la expresión de Nanali al referirse a la relación de Eufemia y Susaku. Desde el principio sabemos que ella es lo más importante para Lelouch. Por lo tanto, cualquier momento de tristeza que tuviera su hermanita, por muy pequeño que fuera, le rompía el corazón al prota. Pero bueno, volviendo al tema, el otro golpe que recibe Lelouch es el anuncio de Eufemia. Y lo que viene desde aquí en adelante es probablemente uno de los hechos más importantes no solo de R1, sino también de todo Code Geass. Así que en la parte 3 nos meteremos de lleno en el efecto del anuncio de Eufemia y cómo se desató uno de los hechos más trágicos de toda esta historia que aceleró todo hacia la Black Rebellion y hacia Kaminejima. Gracias por ver esta segunda parte. Si te gustó este video, recuerda dejarme un like o suscribirte al canal así me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Gracias de nuevo y te espero en la tercera parte de este Camino de Lelouch. ¡Gracias!